Estamos en la estación de Liniers, en el medio de un mar de gente que acaba de bajar de la formación. Por lo que dicen los altoparlantes, situación similar a lo del martes, problemas técnicos y un servicio corto de Moreno hasta Liniers. Todos los días la misma historia. Todos los días. Porque nosotros decíamos que el martes era parecida a la situación de la señalización, pero para ustedes que viajan, si no es una cosa, es la otra. Es habitual, todos los días la misma historia. ¿Y ahora qué haces, colectivo? Y alternativa, que ya perdés tiempo. De esta manera, ¿cómo no durante? ¿No nos merecemos este trato? Este destrato. ¿No nos merecemos? ¿Necesitamos bien? Esta formación está cancelada. Obligan a los pasajeros a bajar porque esta formación cancelada se tiene que ir. Porque además el sistema es el problema en caballito con un problema de señalización, con lo cual esta formación ya no llega hasta 11. ¿Qué pasa? Viene atrás otra formación. Si este tren no termina de perder pasajeros, no se va, con lo cual no viene la otra. Entonces esto es gente que espera que quizás el próximo tren, que ya viene colapsado, pueda seguir su camino. Porque dicen, aproximadamente, pasan dos a tres carcelados y uno sigue. Y entonces siempre la alternativa es el tren, que llega un poquito más rápido que la alternativa de salir, salir a buscar colectivo, hacer cola.